... Solo tú conoces el secreto de ese suave llanto... ...a un saucellorón... ...mirándote en el río... ...en cuya orilla naces... ...contemplo, saucellorón, tu porte bello... ...la estatura armoniosa de tu tronco... ...recio y erguido... ...desafiando el tiempo... ...y cubierto de cicatrices por los años... ...tus ramas de lánguida elegancia... ...indolentes, quizás sin fuerzas... ...se dejan caer... ...rozando el suelo que tu beso acoge... ...tratando de ocultar tu gran tristeza... ...flores diminutas y amarillas... ...adornan profusas tu frondosa copa... ...como estrellas diurnas... ...que un cielo te envió... ...para aliviar tus penas... ...triste sauce... ...que al viento lanzas tus lamentos... ...mientras él... ...compasivo... ...te acaricia... ...sólo él escucha tu suave llanto... ...y entiende la melancolía de tu ser... ...la soledad que sientes ante el río... ...espejo en movimiento... ...en que te miras... ...sin hallar un consuelo a tu aflicción... ...sauce amigo... ...también yo necesito como tú... ...echar al viento las penas de mi alma... ...cobíjame... ...bajo tus ramas... ...como a un niño... ...y déjame llorar contigo... ...como a un niño cariño... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.